En las declaraciones entregadas al medio de comunicación en línea con las noticias en Barranca Bermeja, el abogado André Jaramillo expresó que no se ha comunicado con Arlington Polo tras conocerse la orden de captura expedida por la Fiscalía. Para tranquilidad de todo el mundo, el caso se tendrá que juzgar y en juicio ya sabremos cuál es la verdad de todo lo que hay detrás de esta situación. Aunque dice que desconoce dónde se encuentra su defendido, el profesional señaló que estaría dispuesto a presentarse siempre y cuando no se le dicte medida de aseguramiento en centro carcelario. Buscando la manera de que él no quedara asegurado en una cárcel por cuestiones de seguridad y que eventualmente pudiera quedar, si es que se va a pedir una medida de aseguramiento para que lo sea en un domicilio designado por un juez de la República. También destacó que están dispuestos a representarlo en las audiencias de diputación a las que se ha llamado el dirigente sindical. Queremos comparecer ante la justicia, así sea de manera virtual, para que el proceso pueda avanzar. Polo es buscado por el feminicidio de su exesposa, madre de sus hijos, la docente María Angélica Polanco, en hechos que ocurrieron en julio del presente año. Como se recuerda, el cuerpo fue encontrado en el corregimiento del Llanito de Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!